Bueno, estamos acá con nuestro querido amigo y colaborador Fernando Tortosa, que es el constructor de nuestro volarmonio, un instrumento maravilloso que nos acompaña desde el año 2007 y ahora se nos unió para tocar un pasaje del Rhapsody in Balls, que fue compuesto exactamente para ese instrumento y nos acompaña con un nuevo instrumento que tiene ahí colgadito. Sí, es la Washboard, es la tabla de lavar, es un instrumento muy popular en Estados Unidos. Los estoy fabricando porque es un instrumento muy divertido, es un kiosquito de timbres sonoros con el que se puede acompañar cualquier tipo de ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video